¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y os voy a dejar con una partida en el mapa del litoral bastante, bastante buena Sobre todo porque vais a ver el nuevo meta con los franceses El nuevo meta en este caso, tanto con Doc como con Rook Que la verdad que es una auténtica locura Así que nada gente, ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo Activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Y ahora sí que os dejo con la partida, let's go Vale Ojo No No lo he matado, tío Voy a poner esto aquí Perfecto Voy a poner esto aquí Nice Perfecto, me gusta Let's go Let's go Vamos a aguantar aquí Vale Vale, aguantamos Malo A ver Un dron ahí que se ve al mozi No está mal Se muerto Back dead I'm malo dead No, she's cheating But She's in rap Wow, brother Estoy jodido Estoy jodido, eh Ojo I don't have I don't have Shut the fuck Shut the fuck Tírate, brother Te vas a tirar y lo sabes No, va los dos por la puerta Vamos Let's go Pues 4K que me he hecho, tú Con la escopeta, flipas No, meta, tú Vamos Es que la escopeta de los franceses revienta, eh No tiene sentido lo de la escopeta de los franceses De verdad, no tiene puto sentido, brother No tiene puto sentido, brother En serio Es una locura De verdad No tiene maldita mente sentido, tú Eh Valkyrie está baneada Es que quiero seguir jugando con escopeta Me apetece mucho Vamos allá Esto por aquí Perfecto Esto por el otro lado No, de esto Esto no Aquí no va Vamos a ponerlo aquí Ah, nos vamos a quedar Me gustaría quedarme entre Guitarlas y Sight Ojo, porque tengo ya gente aquí Y va, digga, man El enemigo ha localizado una La dice mal Sugar eso Upside Eh, bien, bien La juego mal Estoy bien, chicos Me alegra de que estén bien Muchas gracias, brother Palo, no sube plata 5 Bueno Al final Tocará subir, tío Que asco de peña, tío En serio Es que se van a ir todos reportados Que puto asco de niños, tío Que asco de niños Literal La juegue mal, gente Tendría que haberla jugado más tranquilo La juegue bien La escopeta de capitán Tampoco es nada del otro mundo Soy ingeniero No médico Se me puede hacer Uno para tres Tiene un minuto Ay, esa peñata Nos trae Bueno, se van a ir todos Muteados y baneados Te llamas enigelo Tienes abajo en la descripción, brother Palotas Con dos S Para la baja, tío Seguirme en esta rancha, chaval Aquí estamos A nada de los 500 seguidores Tú, a la mitad, de hecho A mitad de seguidores No, quedan 50 seguidores Para Para los estés Tú Vale, ¿cómo está, Rosa? Vale Pues no podemos entrar a los amigos Vale, lo que sí podemos hacer Es tirar alguna piña Pero el problema es que va a haber Ahí está La calenté poco Seguido Vale El smoke se ha cargado A la persona que estaba aquí No sé por qué Entonces lo que podemos hacer Es una cosa A ver, en Rosa diría Que no hay nadie Voy a entrar Rosa Malo Malo No, lo hice mal ¿Por qué miro a la derecha, tío? ¿Por qué miro a la derecha? Y este justo se gira porque Escucha Una puta explosión, brother Ay, Dios mío Qué mala suerte, tú Y son agua Qué puta mala suerte, tío Palo probando escopetas Con lo que llevas jugando No creo Es que me apetece mucho Jugar con escopetas, tío La verdad La verdad Vale Me gusta Estaba detrás de la estantería Malo Brother, me vas a tener que piquear Esa es buena kill Perfecto Bueno Buena 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 He empado en azul Me quedé bugueado, tío Me quedé bugueado yo mismo Mi cabeza, la verdad Me quedé quieto, tío Ese camuflaje siempre me ha gustado A mí es que siempre me ha volado Y fíjate que tengo el hielo negro para el arma de bug Pero, tío El de rogue, tío Es que está muy guapo, tío Está muy guapo Fíjate, tengo el hielo negro para el arma de esto Pero es que no se lo quiero quitar, brother Es que no le quiero quitar el este al bug Es que está muy guapo No tiene sentido, brother Vale, lo dejo porque tenemos que salir por aquí Se lo era más básico Aquí está, en la zona de arriba En la zona de... De cachimbas, ¿o qué? Ok, podríamos pushear directamente a la zona de... De esto, ¿eh? Ojo, porque muy posiblemente tengamos a una persona en principal En maletas, soldeando, incluso ¿Qué es eso? ¡Ap! ¡ USDT! ¡Ap! MIEMRO DE LOS ENEMIGOS VIVO Nice Buena Bien jugada, tío Buena, buena agenda